¿No me vas a hablar? Ya, me excedí, pues. Lo que pasa es que no me hicieras caso, me dio bronca. Entonces, ya, perdón. ¿Siempre llevas un martillo en tu cartera? No, se me había acabado el Paralaysa. No, mentira, es un chiste. Estaba arreglándole escenografía y me olvidé del martillo en la cartera. Perdón, perdón. Me excedí, no debí reventar tu celular, perdón. No sé, pues, lo de Carlos nos tiene así como... Sí, es cierto. Ya fue suficiente. Además, ahora estoy completamente incomunicado. No, bueno, pero tu chip todavía sirve. ¿Ah, sí? Vamos de una vez a cambiar el teléfono. ¿Y qué digo? No sé, pues, que lo pisó un elefante. Furioso y desbocado. No te excedas. Tengo el martillo en la cartera. Cuidadito. Sí, sí, sí. Uy. ¿Qué es, Carlos? Eh, no te emociones, es para mí. ¿Dónde está Raúl, Viviana? No me cateste el teléfono. Está locuesto. Sí, dame, yo le voy a poner... No, ¡ay, ay, ay! Está manejando. No estás irresponsable. Pero me... Me está pidiendo un consejo porque va a salir con la chica ahora en la noche. Concéntrate en el manejo. Díctame. Yo escribo. Ah, muy bien. Así me gusta, mi amor. Ya ves que podemos trabajar en el equipo. No abuses. Sí, está bien, está bien. Dicta. Bueno, querido Carlos. Ok. Dale con todo a esa chica y... Yo no le voy a poner dale con todo de que eres un cavernícola. ¿Qué te pasa? Por favor, necesita distraerse. Además, si esa chica realmente tiene sentimientos por Carlos, ¿qué hacemos? Entonces la van a dejar tirada, la van a usar y la van a dejar tirada en una esquina. ¿Qué te pasa? No, se pone así. Carlos, el destino te está dando una nueva oportunidad para el amor. Yo jamás le diría una cosa así. Pon lo que le he dicho, por favor. ¿Qué? Destino, amor. ¿Qué te pasa? La chica va a estar en Praga solo una noche. ¡Uy! Como en la película. ¡Qué película! ¿Qué película? Sí, caminen toda la noche. Hablen cosas intrascendentes. Tal vez, tal vez, en 10 años, se vuelven a encontrar. ¿Pero cómo le dices una cosa así? ¡Por Dios, Ivana, dame! ¡Ay! ¡Uy! ¡Te vas a chocar! ¿Me puedes dar, por favor? ¡No! Caramba, tú manejas. Pronto voy a tener mi teléfono. Vamos a buscarlo. 10 años, caminen toda la noche. Viviana, pásame con Raúl. Ahí está, pues. Ahí está, dame. Ahora me voy a estacionar y me voy a dar el teléfono. Sí, estacionate, como gente normal. ¿Ya ves que quiere hablar conmigo? Necesita mis consejos, no los tuyos. Necesitas tu teléfono también. De hombre a hombre. De tu teléfono de hombre. ¿Cómo no voy a ir a buscar mi teléfono? Ya, sí, pues. Ahí está. ¿Qué? Ah, pues, claro. Ahora entiendo porque Carlos se demora tanto en chatear conmigo. Por favor, no me interrumpa que estoy bajando el juego este de Crash Candy que me ha recomendado Carlos que es muy divertido. Por supuesto, es mejor que Candy Crash. ¿Y tú cómo sabes? ¿Te ha dicho él? Sí, me lo recomendó antes que a ti. ¿No puede recomendarte algo a ti antes que a mí? ¿Por qué no me puede recomendar algo a mí? Si es mi amigo. Lo que es ridículo es que yo no pueda conversar con mi amigo porque está conversando con mi novio. Lo que realmente es ridículo es que tú y yo hablemos con Carlos al mismo tiempo. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos un cronograma? ¿Qué cosa? Sí, no me parece una mala idea. Oye, pues, a ver. Viviana de diez y media a once, Raúl de once a doce. No, no, no. Tú de... No, 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 no. Si vamos a hacer un cronograma tiene que ser al mismo tiempo, igual, para ti y para mí. Por favor, Viviana, yo tengo cosas importantes que hablar con él. ¿Qué cosas vas a tener tú que hablar con él? Somos hombres y te cargamos ideas. ¿Qué tiene que ver? ¿Contigo qué va a hablar? Por Dios. Ok. ¿Quieres que te haga una apuesta? Sí, a ver. Te apuesto que en el momento en que hemos estado teniendo esta conversación absurda, Carlos ya me mandó un mensaje a mí. ¿De cuánto estamos hablando? Mil soles. Está hecho. Uno. Dos. ¿Te demoras a ver si te han mandado un mensaje? Tres, ya. A ver. No puede ser, se le debe haber quedado sin batería. ¿De cosa? Se debe haber quedado sin batería, digo. No. ¿Por qué? Porque en este momento Carlos está en línea y me ha mandado un mensaje a mí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mil soles. No, no tengo. Mil soles. No tengo que pagar mil soles por ser... Es escrito mío, amigo. Es mi amigo. Es mío. Es mío. Es mío, por favor, Viviana. Es mío. ¿Y eso? ¿Por qué lo has funcionado antes que yo? Basta. ¿Podemos seguir peleándonos por Carlos Cabrera? Pienso igual. ¿Ya que hacemos una tregua? Sí, sí, me parece bien. Ok. En las próximas 24 horas, ni tú ni yo vamos a chatear con Carlos Cabrera. ¿24 horas? ¿No pueden ser cinco? ¿24 horas? Es que tengo conversaciones... Ni un segundo más, ni un segundo menos. Viviana, ¿tengo conversaciones pendientes? Está bien. En las próximas 24 horas, ni tú ni yo vamos a chatear con Carlos Cabrera. ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Podemos ser amigos? Sí. ¿Por qué eres tan bonita? No me te pones. ¿Por qué lo puedes contar? Por supuesto que puedo pasar 24 horas sin hablar con mi amigo Carlos Cabrera. Pero teníamos una conversación pendiente y la última vez que pasó algo así se preocupó por mí. Pensó que algo malo me había pasado. Solo para saber si me ha escrito algo. Hola, Raúl. Estoy esperando tu consejo. No puedo dejar a un amigo en una situación como esta. ¿Pero qué le digo? Ah, ya sé. ¡Ah! Te empallé. ¿Rompiste el pacto? ¿Sí crees que con la única persona con la que yo puedo chatear es Carlos Cabrera? Dame tu celular. La privacidad es un derecho inalienable. Sí. Bueno, sí, estaba hablando con Carlos Cabrera. Quedamos que en 24 horas ni tú ni yo íbamos a hablar con Carlos Cabrera. Viviana, tenía una conversación pendiente. Me estaba pidiendo un consejo de vida o muerte. Y por un pacto absurdo no voy a dejar de ayudar a un amigo. ¿Absurdo? Sí, porque yo soy libre e independiente de hablar con quien a mí me da la gana y a la hora que a mí me da la gana. Ok, entonces estamos así. Entonces yo también soy libre e independiente de hablar cuando me dé la gana en el momento que me da la gana y voy a hablar todo lo que me dé la gana con Carlos Cabrera. Porque si tú no eres lo suficientemente maduro como para respetar un pacto... Fernanda. Socorro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me gusta verte. Ah, igualmente. Muchas gracias. Esta es para ti. Ay, qué linda. Gracias. No sabes la feliz que se puso Manolo con tu mensaje. ¿Mensaje? Sí, ese mensajito tan lindo que le mandaste felicitándolo por su nuevo trabajo. Pero es que, Socorro, yo... No te preocupes, no tienes que excusarte por nada. No te preocupes. No, es que yo no le mandé ningún mensaje a Manolo. ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes!